¿Cómo se ha trabajado con unidad en este mismo espacio que compartís con los otros cuatro rivales? Sí, por supuesto, con muchísima unidad, con mucho compañerismo. Somos cinco compañeros que aspiramos legítimamente a ganar esta primaria abierta simultánea y obligatoria. Y bueno, ya sí, concentrarnos para enfrentarnos a nuestro real adversario que es, bueno, el actual intendente de la Ciudad de San Luis, más algún otro candidato de algún otro espacio político. Gastón, en este espacio de trabajo ahora se han resuelto muchísimos temas importantes de la municipalidad. Por ejemplo, quiero saber tu opinión del tema de los taxistas, que si bien se ha revolucionado el centro de la Ciudad de San Luis, con medidas a favor, en contra, ¿qué opinión te merece vos del plan de quedamiento? A mí me parece que es muy beneficioso, digamos, para los choferes de taxi, porque es, bueno, un beneficio que tienen esto de estar blanqueados en este momento, pero también hay que tener cuidado para no perjudicar realmente también al propietario del taxi, porque, bueno, es quien también, bueno, posee las unidades, los taxis, son de su propiedad. Entonces hay que regular para que realmente no perjudiquen ninguna de las partes. Pero estoy de acuerdo, me parece bien, porque estamos hablando de un trabajador y, bueno, y tiene sus beneficios, ¿no? Habitualmente siempre se ha trabajado con siete concejales, ¿no? Y ahora se aprobó el llamado de un octavo concejal. ¿Cómo lo ves? No, me parece muy bien, ya me parece que es lo que establecía la Carta Orgánica Municipal. El concejal se ha obrado en base a lo que dice el texto normativo, digamos, y está bien. Siempre y cuando, por supuesto, el concejal ejerce el rol que tiene que ejercer en la sociedad, que es el de, bueno, recorrer los distintos barrios de la ciudad y conocer y palpar la problemática en tiempo real, ¿no? Así que me parece que el rol del concejal es muy importante y, bueno, y también de esto de realizar un trabajo en conjunto con el intendente municipal. Si no se trabaja en equipo es muy difícil poder gobernar la ciudad, ¿no? El municipio capitalino se ha jactado del voto electrónico como algo innovador. ¿Te genera dudas, certezas? Sí, la verdad que cada día que pasa me genera más dudas, pero puedo explicar por qué. Porque me parece que para poder implementarlo es necesario que sea de manera paulatina, que sea de manera progresiva, que todos los ciudadanos tengan el derecho a expresar su voluntad y poder votar. Y yo he notado en la calle, más que todo, esto de que se respira cierta incertidumbre en el vecino, incluso para las PASO. No sabe si en las PASO va a haber voto electrónico o va a ser de la manera convencional. Me parece que falta mucha información, mucha difusión y que en un mes y medio, dos meses, la totalidad de la población no va a lograr empaparse bien del tema. Así que me parece que yo, en mi opinión personal, lo implementaría de manera paulatina, como se ha implementado en otras provincias, en algunas mesas, en algunos sectores o en algunas zonas electorales y no de manera generalizada, ¿no? En el café de San Luis, habitualmente se dice que Enrique Ponce ha gobernado por el centro en este último tiempo y se ha olvidado de los barrios. ¿Vos en esta recorrida de los barrios lo has podido comprobar? ¿Es así, no es así? Sí, sí, efectivamente, totalmente. Comparto, los barrios se encuentran en un estado de desir y de abandono muy importante. La verdad me preocupa porque, si bien yo hace más de un año y medio que camino los distintos barrios, la ciudad de San Luis, por los planes que tenía vigente el Ministerio de Salud, pero, bueno, no ha cambiado nada desde hace dos años a hoy. Y se va acrecentando este estado de abandono. La falta de recolección de residuos, la falta de limpieza en las calles, la falta del alumbrado, el estado en el cual se encuentran los espacios verdes. Para mí es muy grave porque tampoco eso permite que contengamos a nuestros jóvenes. Están utilizando el espacio verde para otras cosas. Me parece que es grave la situación y respecto de lo que el intendente actual ha realizado en el centro, no tengo objeciones respecto de lo urbanístico o de lo paisajístico. Me parece que está muy lindo. No sé si la dinámica o cómo se ha realizado está bien porque creo que, por ejemplo, en la avenida Ilia, que es nuestra vía de acceso rápido, creo que, bueno, que se ha obstaculizado mucho en el caso de los bomberos, en el caso de las ambulancias, hay sanatorios cerca. Entonces me parece que, pero ya está hecha la obra. Tenemos que ver cómo podemos darle sentido a estas obras porque es una gran inversión que se realizó. En mi opinión personal habría que haber realizado esas inversiones en los barrios de la ciudad y no en el microcentro porque ni siquiera es el centro. Así que, bueno, me parece que vamos a tener que tener una ardua tarea de planificación para, bueno, darle utilidad a estas obras, ¿no? Siempre se dicen que en los gobiernos los primeros 100 días son claves. ¿Cómo serían tus primeros 100 días si fueses intendente de la ciudad de San Luis? Lo primero es tomar estado de la situación real del municipio en cuanto al presupuesto, a, bueno, por supuesto, al patrimonio que tiene el municipio y las primeras medidas quizá antes de los 100 días y demás tienen que ser esto de restablecer y ponerse manos a la obra en cuanto a los servicios, a garantizar los servicios básicos. Fortalecer el área de recolección de residuos, trabajar con los camiones de desagote para aquellos lugares en donde no está hecha la cloaca y está, bueno, está en cuenta en malas situaciones. Trabajar fuertemente en el barrido y el alumbrado. Me parece que eso, el vecino, es como un primer gesto. Es decir, trabajamos, la propuesta fue esta, fue básica, trabajar en esto, lo vamos a cumplir. Y por otro lado, empezar a diagramar ya la descentralización de los servicios, la informatización del sistema en todo el municipio, porque eso también va a brindar mayor transparencia a los actos de gobierno, así que creo que eso también va a formar parte de la primera etapa del gobierno. En ese sitio donde estás vos pasaron todos los precandidatos de la Ciudad de San Luis de Intendente, inclusive los de tu mismo espacio. ¿Cómo va a ser el cierre de campaña? ¿Van a cerrar todos juntos? ¿Van a tener actos? Sí, el cierre de campaña va a ser, vamos a estar los cinco precandidatos a la Ciudad de San Luis juntos con el candidato gobernador de la provincia, con Alberto. Vamos a hacerlo todos juntos en distintos puntos. Bueno, nosotros vamos a focalizar aquí en la Ciudad de San Luis, pero va a ser un cierre de campaña todos juntos. ¿Qué improntas sacarías de Alberto y qué improntas sacarías de Claudio Poggi? La impronta de Alberto, me gusta mucho la creatividad, me gusta mucho el sentido de ir innovando, el tema cultural, me gusta mucho cómo él lo piensa, es una persona muy pensante, y bueno, y de Claudio Poggi, la impronta de la capacidad de trabajo, la fuerza que tiene para llevar adelante la agenda diaria, esto de estar cerca de la gente, muy cerca de la gente, y es algo con lo que me siento, bueno, yo me siento particularmente muy identificado. Has caminado en muchos barrios, en San Luis hay aproximadamente más de 180 barrios, y por ahí en estas épocas, no es cierto, es habitual que todos los precandidatos caminen en los barrios, pero ¿seguirías en contacto con la gente? Sí, está muy buena esa pregunta, porque es una de las propuestas. Hace un año y medio vengo caminando los barrios, todos los barrios de la Ciudad de San Luis, toda la zona, las conozco a la perfección, sé de sus problemáticas, y una de las propuestas es esto de seguir caminando todos los sábados, en el marco del mismo plan, Actitud Saludable, que es un plan que fomenta los cambios de hábitos de vida en la población, que tranquilamente desde el municipio se puede mantener, porque tiene que ver con las plazas saludables, con la prevención, con la actividad física, el primer nivel de atención que está, bueno, autorizado, por así decirlo, a través de la Carta Orgánica Municipal. Así que yo la propuesta que tengo es de mantener este plan tal cual como está ahora, y seguir caminando todos los sábados para, bueno, más que todo, está bien esto de realizar actividad física y fortalecer esto, pero más que todo para estar cerca del vecino. Gastón, ¿cuál es el plus que pensás que tenés vos sobre el resto de los precandidatos? Yo creo que el plus que tengo es el tema de la gestión. Yo puedo reflejar gestión, he estado al frente de muchas carteras sociales, sensibles, como es el Ministerio de Salud, la Obra Social Provincial, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Inclusión Social, siempre he estado cerca de la gente y creo que tengo la capacidad resolutiva, tengo la capacidad de la inmediatez para la resolución de los conflictos. Entonces me parece que eso es un plus que tengo y además la juventud de la mano de la experiencia. 35 años de edad, pero con más de 10 años en la administración pública, de manera ininterrumpida, gestionando cargos ejecutivos, creo que me ha dado una gimnasia importante a la hora de, bueno, de llegar al municipio y no tener tanto impacto y comenzar a gestionar, porque es lo que vengo haciendo ya hace muchísimos años. Así que creo que el tema de la juventud, la experiencia y la honestidad también, que yo siempre me lo atribuyo, es un atributo, esto de poder estar siempre en cualquier lugar tranquilo, porque me he desempeñado muy bien en ese aspecto, en las gestiones, honestidad, transparencia, creo que son algunos de los, y cercanía, siempre trabajé cerca de la gente. Gastón, gracias. No, muchas gracias Emiliano, muy lindo todo la entrevista. Muy bueno. No, muchas gracias.